No hace falta que te diga que te amo Cuando no estás me faltas y te extraño No hace falta que te diga que te quiero Sos la estrella que resalta en mi cielo No hace falta que te diga que eres mi cielo Cada vez que veo tu boca un beso quiero No hace falta que te diga que te extraño Adoro decirte al oído que te amo Amo cuando me miras y sonríes Y en ese momento dentro mío todo se derrite Cuando me tocas y me abrazas por la espalda Recuerdo tu risa cada madrugada Y sabes que ya te dije que sentí La vida se me viene abajo si no estás aquí Por eso no hace falta que te diga Que tú eres el amor de mi vida Porque te amo, sabes estoy a tu lado Soy ese poeta que le escribe a su princesa Soy el que deja todo si vales la pena Te doy las gracias por ser la inspiración en esta letra Eres la mujer más bella que pueda haber en la tierra Eres el lucero que me guía en esta noche fría Eres el abrigo que quiero todo el día Tú eres la única en mi vida Gracias por estar ahí Cuando preciso de ti Nunca te fallaré Mi amor te lo prometeré No quiero que tengamos un final Quiero que seas mía Nada más Tus abrazos los quiero Todo el día necesito De tus labios necesito De tu risa Tú eres el eje en el que gira mi vida La mujer más bonita Le da ritmo a mi melodía Y cuando no estás es imposible no extrañarte Si con un beso haces Que deje de ser un desastre Tiene la llave de mi corazón Guárdala Dejo mi mundo en tus manos Nada más Nadie como yo Te puede amar Voy a luchar por vos Hasta el final Quiero que entiendas Que la vida viene y va Y yo te seguiré eligiendo Mil veces más Eres mi amanecer Y mi atardecer Eres mi luz Y mi oscuridad La mujer con la que voy a crecer La niña A la que siempre voy a amar Llenas mi vida de alegría Tu amor Nunca descansa Recuéstate en mi pecho Diciendo que me amas Y verás Como mis brazos Siempre te abrazan ¿Por qué? Porque nunca Te dejaré de amar La misma Laima Gracias.